Puerto Morelos va con todo para participar en el Tianguis Turístico de México 2023, que se llevará a cabo en la capital del país del 26 al 29 de marzo, en donde buscarán estrechar relaciones comerciales con los principales mercados de Europa y Latinoamérica, además de fortalecer su presencia en Estados Unidos y Canadá. El secretario municipal de Turismo Sustentable, Miguel Cámara Ruiz, señaló que por instrucciones de la alcaldesa Blanca Meraricio Muñoz, el destino ofrecerá la vasta oferta de experiencias turísticas con las que cuenta a tour operadores y mayoristas de países como Reino Unido, Francia, Alemania, España, Colombia, Brasil y Argentina. Además, ya se cuenta con una agenda de trabajos con compradores nacionales de Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, CDTUR, solo en enero pasado del total de turistas en el Caribe mexicano fue del 65.98%, era de origen extranjero y 34.02% de algún punto del país. Miguel Cámara consideró que los números antes mencionados hablan de la importancia de construir más alianzas con tour operadores y mayoristas a fin de mantener a Puerto Morelos en los reflectores de los principales mercados turísticos nacionales e internacionales, ya que eso significa economía, empleos y bienestar para los habitantes del municipio. Por otro lado, refirió que el tianguis turístico de la Ciudad de México será un escaparte para promover el gastroturismo, un nuevo concepto que se trabaja con productores de la comunidad de Leona Vicario y empresarios restauranteros, quienes en Mancuerna ofrecen una experiencia única a los visitantes. Notivisión